Antes de empezar las noticias, queremos felicitar a nuestra querida Thalía porque estuvo celebrando hoy sus 50 años, de verdad que qué bonito festejo se armó en su casa con su familia, con su esposo, esposo y también motela. Estamos viendo qué linda, súper color, fresca, hermosa, radiante, ¿cómo es ella? Me encanta porque es una mujer que ha enfrentado situaciones bastante complicadas en la vida, pero a sus 50 años, señores, se ve radiante y siempre con su sonrisa tan divina. Vayan a darse un paseíto por el Instagram de Thalía para que vean lo que puso a sus 50 años de edad. ¡Qué maravilla! Espectacular. Y comenzamos también con las noticias porque, como les contamos, ayer el nuevo tema de Nati y Nataya, ¿qué pasó? Titulado, titulado Noches en Miami, pero la cantante fue en tendencia en redes sociales, justamente no por esto, sino por una noticia, la verdad es agradable, es que circularon rumores de que tanto ella como su hija, Vida Isabel, había muerto en un trágico incendio a bordo del yate de Rafi Piña, su esposo Pina, donde habían pasado algunos días. ¿Qué? Así es. Desafortunadamente gente que no tiene nada bueno que hacer, que se dedica a estar inventando chismes. ¡No tienen vida! Y que además juegan con la vida de las personas, a Nati y Nataya que la amamos. No, 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 esto no se hace muchachos. Oigan, además fue el mismo Rafi, prometido de Nati, quien molesto desmintió esta noticia en sus redes sociales, pidiendo que no difundieran este tipo de información, además de aclarar que ellos están mejor que nunca. ¡Qué indignante! O sea, ¿cómo no? Una noticia como esta, despertar y ver, ¡ay, dale! Que tu mujer y tu hija... ¡Qué triste! Por favor, basta de esas fechas. Imagínate cómo se sintió Nati y Nataya después de leer todos estos comentarios y estas noticias falsas de ¿por qué me quieren matar? Y aparte todo lo que pasó con el deseo de ser madre y todo, le mandamos muchas vibras desde acá, que sigan así lindos y felices como siempre. Y por otro lado, ¿qué más tenemos? Oigan, les contamos que Ricardo Montaner está celebrando un aniversario más de bodas con su esposa Marlene Rodríguez y este año festejan 32 años de un matrimonio, bueno, muy sólido y de que el cantante no deja de presumir en redes sociales. Yo creo que quiero un matrimonio así, ¿cómo eso? Porque son tan lindos, demuestran pasión, amor, respeto y justo en su cuenta de Instagram fue donde Montaner compartió una foto de su esposa en la regadera. Me da mucha gracia decir regadera, en la ducha voy a decir, para que los argentinos me entiendan. Acompañado de un fragmento de uno de sus temas más famosos, Bésame, si habremos bailado esa canción, ¿no? Por supuesto que la publicación tiene miles y miles de comentarios y uno que llamó la atención, adivina quién fue, fue Mau y Ricky, hijos del cantante, que escribieron Dios. Oigan, sin duda, este matrimonio ha sido uno de los matrimonios más bendecidos y sólidos de toda la historia artística musical latinoamericana. Una pareja que queremos mucho, que desborda mucho amor, sinceridad, se les ve pleno y además se les ve más enamorados que nunca tan enamorados. Les contamos que Kenji West ha presentado oficialmente una solicitud legal para cambiar su nombre. El cantante quiere modificar su nombre completo, que es Kenji o Mari West, y ser llamado oficialmente G, que es su apodo. Bueno, en su solicitud, Kenji dijo tener razones personales para este cambio, que debe ser aprobado por un juez antes de ser utilizado formalmente, claro. Él ha dicho que además de ser una abreviatura a su nombre y gustarle mucho, es una palabra que se usa a lo largo de la Biblia, por lo que quiere ser conocido a partir de ahora como G. Ay, ¿qué tal? Oigan, nos gustaría que nos comentaran a través de redes sociales, vayan directamente al Instagram de TeleHit, al Twitter de TeleHit, para ver si les gusta este nombre o qué, ¿qué opinan ustedes? ¿A ti qué tal te pareció este? Bien cortito, como no sé, ¿no? O sea, me suena como Karol G, como Becky G, Kenji G. Ahora. No sé por qué se quiere cambiar, yo se lo dejaría igual. Pero bueno, ojalá que se lo cambien porque es su deseo, así que bueno. Camila Cabello se convirtió en tendencia en redes sociales. ¿Y esto por qué? Porque sus seguidores aseguran que la cantante está comprometida con su novio, John Méndez. Con que bueno, sabemos que tiene una relación desde hace un par de años, ¿no? Esto porque Camila compartió un video en TikTok haciendo ejercicio, pero ¿dónde se le puede ver un enorme? Vean ustedes, anillo en uno de sus dedos. Bueno, aquí no lo estamos pasando, pero vaya corriendo enseguida a las redes. Sé que cargamos el celular enseguida, entonces usted puede estar viendo qué news y tener su celular para que vaya a chismosearte una vez. Oigan, ¿será que sí es cierto que están comprometidos? Que sí, que no, que caiga un chaparrón, ¿qué pasó? No sabemos bien, o sea, oficialmente, pero lo que sí sabemos es que generó comentarios millones de sus seguidores, quienes aseguran que es un anillo que anuncia su boda con John. Ellos viven juntos desde el año pasado al inicio de la pandemia y no se cansan de demostrar, de presumirse su amor en redes sociales. Aunque, bueno, como decíamos, no han anunciado oficialmente este supuesto, entre comillas, compromiso, ¿no? Así es. No es noticia, Lu, que nos sorprendería mucho porque ustedes saben que esta pareja está muy enamorada, que definitivamente sí nos gustaría verlos casaditos, con hijitos y más allá. Una casa feliz, bueno, que ya deben tener, ¿no? Millones. Pero es momento de hablar de K-pop y les vamos a contar del estreno de Promise, el más reciente video de las chicas de Everglow. El tema es muy especial para las chicas, ya que forman parte de la campaña Promise de UNICEF y la letra de la canción transmite un mensaje de esperanza para los niños que desean un mundo hermoso y lleno de paz y del cambio que nosotros podemos hacer para lograrlo, que es lo más importante. Y por otro lado, vamos a BTS. ¡Ay, Bailito! ¡Bailito! 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 Me faltó el aire, chicos. Te voy a decir algo, las cosas aquí en el foro se están calentando. Chucky, amánzate, amánzate. Por otro lado, les contamos que los chicos de BTS son protagonistas de la portada de la revista Billboard en su edición de septiembre, justo tres años después de su primera aparición. Los idols están de vuelta en una de las publicaciones de más relevancia en el mundo de la música. Y además, el ARMY está feliz porque, bueno, pondrían a la venta una edición de colección que incluye ocho portadas diferentes. ¡Me encanta!